Lo sorprenderá lo sencillo que es su rutina para mantener su escultural cuerpo pilates, jugar tenis y llevar una dieta sana son sus secretos foto, getty y machis compartir si hay algo de lo... Que no cabe duda es que la primera dama tiene la figura escultural, su tiempo de modelo le dejó una disciplina óptima para mantenerse en forma con el paso de los años. Además de un minucioso régimen de cuidado de su piel y una rutina de maquillaje de 75 minutos diarios la primera dama comienza cada día con un desayuno a base de frutas y jugo naturales. De acuerdo con E. News, uno de los pilares del buen estado físico de la Melania y de su figura es el amor por pilates, especialmente porque puede hacerlo en casa, lo que es útil teniendo en cuenta sus intensos horarios de comidas y... Eventos protocolarios junto a su marido Donald Trump, pilates, que comenzó como un ejercicio de rehabilitación, se ha vuelto en los últimos años un elemento central de la rutina de ejercicios de las celebridades como Jennifer Lawrence, Miley Cyrus, Pipa Middleton y Selena Gomez. El segundo pilar de Melania para mantenerse en forma es jugar al tenis. Y aunque no hay canchas de tenis en la Casa Blanca, los Trump pasan gran parte de su tiempo en Mar-a-Lago, complejo que tiene cinco canchas de tenis las cuales la primera dama las convierte en su sitio favorito cada vez que viajan a Florida. De igual forma Melania da uso, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, de las cuatro canchas en el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey, donde los Trump también ha pasado numerosos fines de semana desde que llegaron a la Casa Blanca. TENIS TIME Caminatas por los jardines y lugares de la Casa Blanca son forman su rutina de ejercicios perfecta. En una entrevista de 2011 con Alur, Melania reveló que el mejor consejo que su madre le había dado era simplemente relajarse. Cuando te cuidas a ti mismo, puedes ocuparte de los demás, dijo. Además, con respecto a la piel y el cuerpo, tienes que tener un poco de tiempo de relajación. Es bueno para tu mente y tu piel también, por supuesto, ninguna rutina de entrenamiento es efectiva sin una dieta consistentemente saludable. La primera dama lleva un estilo de vida equilibrado y está abierto a indulgencias como tomarse una diet, choco o comerse un pollo al gratín, según confesó en una entrevista con la revista New York. Sin embargo aseguró que su dieta se basa principalmente en frutas y verduras. No es una dieta, solo me gusta comer sano porque me siento mejor y tengo más energía, dijo Trampa Refinery29 en 2012. Si me gusta comer algo, me gustaría comer algo de fruta o un poco de chocolate, porque creo tu cuerpo también necesita eso. Trump agregó que bebe un batido para el desayuno casi todas las mañanas, con algunos naturales y muchas vitaminas. De acuerdo con su perfil de 2016 en GQ, Trump come siete piezas de fruta todos los días, my everyday breakfast. Porque el EZLN no apoya a López Obrador, el 30 de julio de 2018 Los cuatro mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 se ganan el histórico premio gordo, de 522 millones de dólares del 30 de julio de 2018 5 chalecos para bajar de peso que puedes usar debajo 27 de julio de 2018 La decisión del Tribunal Supremo que da esperanza a inmigrantes deportados 30 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Cae integrante del CJNG ligado a desaparición de tres italianos 30 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 3 hermanas rusas matan apuñaladas a su padre mafioso 30 de julio de 2018 Los cuatro mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 El extraño objeto no identificado encontrado en una costa griega 30 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Sicarios irrumpen en fiesta de policías en Cancún 30 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Ordenan a Hispano pagar 8,80 millones de dólares por romance con una mujer casada 30 de julio de 2018 La otra 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 otra